Hoy en día por un lado se sube toda la información, por otro lado va lo que es el diseño y por otro lado van todos los plugins que se puedan incorporar al sitio como son galerías, correo video, búsquedas, foros, ventas de redes sociales de alguna forma si el día de mañana vuelven a salir más tecnologías todo esto se puede ir adicionando por una especie de módulos entonces es un software con constante crecimiento que de alguna forma nos da certeza de que ya nos estaríamos desactualizando y podemos estar en esta incesante carrera de tecnología Se limitan muchos problemas con los que contaba anteriormente los sitios desarrollados en Flash como era el uso de los botones atrás y adelante que hoy están en un navegador Haciendo de Flash de alguna forma se trabajaba el sitio puesto que no lo recorrieron, no lo reconocieron, no era tan transparente No podíamos abrir vínculos independientes, no podíamos buscar información aislada en el sitio web puesto que todo el sitio cuando se desarrolla en Flash es como un solo archivo general donde se contiene toda la información y los motores de búsqueda lo que se necesitan es que tengamos toda la información fragmentada esto porque me explico, creo que estoy siendo muy técnico cuando yo busco por Google, vamos a pensar, yo busco Kodorowsky a mi de nada me serviría que yo me digan Kodorowsky me remite al sitio de Citru en el Home y digo, bueno, y ahora cómo acceder a la información, o me manda alguien la liga y me dicen, ahí está atrás el proyecto y digo, bueno, pero dónde está la liga, no tengo yo que hacer toda esta navegación y entonces con esta búsqueda fragmentada que es como la hacen los motores de búsqueda o como realmente buscamos algo, podemos acceder a la página no necesariamente desde el Home sino exactamente a la sección que estamos buscando por eso de alguna forma es, bueno, lo que comentaba que ya quedó obsoleto todo esto de los cintos, la presentación aunque por mero protocolo se hace una presentación de la página realmente a una web accedemos por motores de búsqueda entonces tenemos que tener todo el contenido fragmentado porque de ello depende que nos encuentre de alguna forma toda la información que se sube a la web se etiqueta semánticamente para poder acceder a esta y no necesariamente tenemos que tener la dirección de la página ahora, de este tipo de ventajas de los plugins, se me ocurre uno que es muy interesante vamos a pensar, ahorita se hace todo el sitio y lo tenemos en español basta con que nosotros agregáramos un plugin que nos traduzca todo el sitio o bien si agregáramos el plugin los propios navegadores luego ya lo tienen podemos tener el sitio en cualquier idioma entonces, anteriormente no se podía hacer esto si se levantaba el flash, nada más sale en español y si lo tenemos que hacer en dos o tres idiomas habría que hacer toda esta gestión de traducción sabemos que las traducciones que hacen todavía las consultadoras son carentes pero nos aproximan bastante la información y es lo que se busca el acceso a la información la inmediatez y poderlo acercar a cualquier parte de hecho la vamos a ir navegando la va a navegar Alfonso y para que tengan un poquito la experiencia de cómo está estructurada bueno, la estructura es lo que les comentó Omar prácticamente Alfonso les va a hablar de la parte de diseño y para que se vayan organizando por la página web voy a reaccionar muy rápido ese tipo de web ya puede correr en cualquier tipo de dispositivos tanto de escritorio como móviles los que están moviendo vivo a lo mejor ustedes están un poquito ajenos pero la tendencia es de que todos están movilizados o sea, tabletas, teléfonos tenemos que tener la información muy inmediata porque si yo estoy comentando de tener la mano con alguien oye mi página, bueno, desde el teléfono la puedo consultar desde el teléfono mando por mail o por bajo por redes sociales la liga y actualmente no teníamos esta posibilidad entonces, de alguna forma se abren mucho los caminos de acceso a todos nuestros proyectos nos parece que Alfonso va a hablar un poco de las redes sociales de todas las plataformas que tenemos ahora en la página web para que ustedes puedan compartir la información difundirla y de alguna forma ustedes autorreferenciar y bueno, por último es como la parte más interesante de nosotros los diseñadores en este caso de TineCitlum es que por fin podemos despegarnos nosotros de estar manteniendo las páginas de todo ¿qué es esto? que anteriormente las páginas web las teníamos que estar dando mantenimiento a Flash porque era un enfoque muy técnico y ahora nos podemos enfocar parte de lo que la ofreció este a la generación de ideas de conceptos y que nos podemos focalizar más en generar otro tipo de estrategia de difusión y la alimentación de la página web necesariamente la tiene que hacer ya la puede hacer cualquier parte del equipo de difusión Bueno Alfonso licenciado en diseño de la comunicación gráfica regresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y es diseñador del ciclo también vamos ahora a si bueno buenas noches en un principio pues bueno si me gustaría ya que viera el detalle de que en particular que no se vea completo es porque es parte como de del internet por el tamaño la fleca que tiene arriba todo eso hace que no permitas ver rara vez en una página puedes ver el contenido completo para eso es realmente realmente la navegación pero bueno la intención principal de este trabajo de posicionamiento es crear una imagen para el sitio la falta de esta hace que la presencia del centro sea muy vaga la gente fuera del ámbito y o contexto no logra identificar las siglas CITRU y no tiene claro qué es lo que se hace en este centro de trabajo se intenta lograr que el centro sea identificable de manera sencilla y rápida que en cualquier parte se tenga presencia en cualquier parte que se tenga presencia la gente sepa que somos nosotros pero sobre todo que comiencen a reconocer el importante trabajo que en este lugar se hace se busca una identidad fresca y diferente con más vida que sea un verdadero sello que nos represente en todo lugar evento o publicación y que sea una imagen que llame la atención a la gente joven creemos que el uso del nombre completo es necesario para este fin las siglas son algo muy conciso pero sin el conocimiento del significado de estas no hay una identificación clara y por lo consiguiente hay una descalificación hay una nueva y más fresca una nueva y más fresca imagen no solo incluye al logo se trata de hacer que nuestra grama de colores sea de igual manera muy reconocible al igual que las imágenes que siempre nos acompañarán ¿por qué utilizar estos colores? como ya lo mencioné antes la idea principal de todo esto es crear una nueva imagen para el sitio para esto nos dimos a la tarea de buscar una grama cromática que tuviera un poco de más fuerza y fuera también mucho más llamativa resolvimos que no era necesario tener muchos colores para lograr esto y nuestra decisión final se basó en tres tonos el amarillo que bueno es el fondo aquí por el hecho de la proyección no es tan claro tiene todo un trabajo como de degradado esta es la base de nuestra imagen es un color agradable a la vista y que permite perfectamente la lectura de los contenidos ya sea en un monitor o en un impreso pendones, mantas, etc. es un color muy brillante y se le dio un poco más de fuerza con una textura tipo deslavada tratando de que esto no se volviera una plasta en el fondo que solo fuera un color sino que sea parte de la identidad que estamos tratando de crear igual lo vieron a la entrada aquí atrás es parte ya de una identidad general que estamos buscando el magenta es un color muy brillante y por lo consiguiente llamativo hablamos de impresiones hablando de impresión es un color puro de donde con la mezcla de otros salen muchísimos de los colores de la paleta tratamos también de acercarnos un poco a lo que es el rosa mexicano que como su nombre lo dice es un color que de por sí ya nos representa y con el cual nos sentimos identificados y quizá en una perspectiva muy subjetiva es un color que a todos nos pareció muy agradable este color se usó para representar como las cosas más importantes por el contraste que genera con el fondo amarillo hace que todo lo que nosotros consideramos lo más importante sea lo que más resalte en el caso de la página obviamente pues es el nombre aquí arriba todo esto el azul ahorita por ahí lo podrán ver en la navegación al igual que los otros dos colores muy agradable a la vista muy brillante y también llamativo el contraste que este genera con los otros dos hace que sea aún más llamativo por esa razón lo elegimos como el color para los acentos simplemente es utilizado para resaltar ciertas cosas que por nada queremos que pasen desapercibidas las imágenes de la cabecera es algo también muy importante como lo mencionaba en un principio una imagen no solo consta del logo y de los colores aquí tenemos unas imágenes que son las que trataremos que nos acompañen en todo lo que hagamos intentando hacerlas también muy identificables no solo lo que representan sino el tratado que se les dio a estas con esto me refiero a estas tres imágenes tienen un tratado pues de dibujo como tal el primero el palacio el palacio de bellas artes nuestro lugar de origen y el instituto al que pertenecemos segundo que es esto la torre de investigación la torre de investigación del cenar nuestro lugar de trabajo y el sitio que nos acoge físicamente y tercero este y ese es el edificio de la Escuela Nacional de Arte Natural con la cual tenemos un gran vínculo de trabajo la jerarquización de la información fue decidida para ser muy sencilla y clara la navegación del sitio dada la cantidad de información que esta alberga había que hacer una muy buena organización de la misma este fue un trabajo de todo el equipo involucrado en este proyecto más allá del diseño se buscó englobar en pocos grupos todo lo que esta página contiene que bueno los contenidos están organizados de una manera que sea principal totalmente legible y entendible pero sin dejar atrás la organización estética se buscó que fuera lo más claro para todo lector el que ya conoce y el que se está acercando la idea vasija de este sitio es que no solo fuera un lugar de consulta de información únicamente del sitio en el sitio queremos que este sea un lugar de consulta y apoyo de discusión y retroalimentación en general que sea un sitio llamativo verdaderamente interactivo que esta página esta página está pensada para seguir en constante crecimiento adicción de materiales nuevas secciones simplemente no será un lugar estático nuestro principal objetivo es que siempre que acceses haya algo nuevo y esto haga que quieras volver pronto y bueno vamos ya en materia como tal un poco de la navegación ¿podrían ustedes el video? ah claro sí claro tenemos tenemos un pequeño un pequeño video en apoyo con con Eugenio Cobo y otras otras personas del centro se los vamos a proyectar de la navegación de la navegación el centro nacional de investigación documentación e información de atrás o dos cifres mejor conocido como cifres nace un miembros de la institución y es un importante espacio para la reflexión escénica en México su labor consiste en investigar compilar organizar confirmar vincular actualizar y difumir información sobre el teatro mexicano en relación con su propia historia y con los fenómenos escénicos mundiales de parte de todas nuestras actividades ¿quieren? pequeño detalle de que es un hecho exposiciones videos presentaciones editoriales charlas con investigadores conferencias y mucho más visitanos en el listo o listo de la torre de investigación del centro nacional de las artes y consiste en nuestra página web www.citro.beiazarte.org nos esperamos perdón por la traba pero bueno eso hace evidente que lo estamos viendo en línea cualquiera puede entrar ya en este momento y navegarlo como Ricardo bien decía en un principio esto está siendo paulatino la cantidad de información que va albergar este sitio es tremenda lo que había antes en tres páginas se va a traer a este sitio entonces pedimos solo un poco un poco de paciencia y bueno vamos a ver lo que hablaba por ejemplo Alberto me parece muy importante todo el vínculo redes sociales ahí está todo todo funcionando bueno esto twitter que hay más publicaciones las pestañas me parece bien esta es nuestra barra general a lo que hablaba de la organización de toda la información en estas cinco secciones es donde cae hasta ahora todo lo que estamos haciendo esta es la parte acércate al citrum que es donde estaba alojado el video que ya les mostramos como surge el citrum dirección y coordinaciones aquí está bueno la dirección coordinación de investigación coordinación de documentación coordinación de difusión y coordinación administrativa directorio dirección coordinación investigación documentación difusión administración hacia donde va contacto y ubicación en las publicaciones tenemos bueno quiero abrir un poco nada más para ser vidente libros ahorita bueno algunos todavía no están corriendo como tal pero bueno ya se pueden empezar a ver cosas ya todo está funcionando ok me parece bien libros publicaciones bueno aquí está la portada de un libro un poco de la semblanza autor año todo lo que lleva un libro toda una semblanza publicaciones revistas revistas del sitio vamos a abrir alguna por el tiempo al sitio publicación trimestral aquí existen estas herramientas también en el puntero para descargar pdf imprimir o enviar multimedia aquí podemos igual accesar directamente a en general accesar a todo el material ustedes lo irán viendo ya con más calma aquí es simplemente la presentación lo mismo la funcionalidad pues bueno es muy similar imagen un poco de la semblanza ficha técnica y lo mismo las herramientas para lector pdf imprimir y mandar por email libros electrónicos igual accesamos aquí por ejemplo este tiene una una función diferente por ser libros electrónicos aquí lo pueden descargar para tipo móvil que bueno al fin y al cabo todas son herramientas como para los lectores digitales y todo ese tipo de cosas sí claro bueno esto se puede leer ya así como ustedes lo están viendo lo van a ver en cualquier tipo de computadora como la tengan obviamente la 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 conexión incluye incluye bastante es una página web y bueno ahí está el libro aquí lo que podemos ver en este en este caso por ejemplo es lo que lo que está aquí podrían buscar ustedes normalmente normalmente por imagen pero bueno aquí tenemos un buscador que nos dice no sea lo mejor por el nombre del autor o por algo que ustedes conozcan de libro alguna palabra no sé bueno eso ya será ingenio ingenio de cada quien la búsqueda pero sí si tiene esa herramienta para poder hacer más accesible la información no tener forzosamente la necesidad de conocer perfectamente el título o el autor o el año no sé cómo cómo se les ocurre la búsqueda pero bueno sí tiene esa funcionalidad perdón se pueden buscar por contenido a lo mejor si yo sé que en alguno de los boletinos pero no sé hay un artículo que me interesa si puedo se puede buscar así por palabra por palabra sí sí todo eso todo bueno este buscador es como muy general para que ustedes tengan la oportunidad de utilizar a lo mejor a lo mejor es manda una búsqueda más amplia si no eres tan específico pero al final pues sí filtra si no eres a lo mejor de ti sí de hecho es si ese campo de búsqueda no nada más buscan los títulos sino buscan todo un cuerpo de textos que es muchas veces lo interesante no sabemos qué estamos buscando tenemos una idea entonces se mete en toda la estructura de cada uno de los contenidos mientras más específico sea mientras más fácil acceder aquí hay una búsqueda más especializada donde podemos infiltrar de este contenido sobre usted ahí dice artículos libros podemos ir filtrando si los resultados son muy altos Carballero bueno apareció esto en algún en algún lado fue director de la escuela en algún lado debe estar la palabra para que para que aquí está pues eso Emilio Carballero estando la palabra ya te manda lo que le repetía a lo mejor hace una búsqueda más general entre más específicos seamos nosotros la búsqueda obviamente va a ser más específica incluso hasta con ese buscador podrían descubrir otras cosas que quizá no preveríamos saber es un poco el tipo de herramientas de las que se dota la información no nada más encontrar lo que yo estoy buscando sino ah también viene esto y esto más entonces esa es la funcionalidad de estos motores de búsqueda y toda la información se está levantando con ese criterio en teatro en línea tenemos investigaciones obras de consulta exposiciones videos y encuentros críticos y teóricos puedo decir un ejemplo videos bueno ya aparecerán cosas que ya tenemos nosotros montadas en el en el sitio gracias 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 o no como no tal margen esto está utilizado y ahorita nos estamos conectando a través de un teléfono o sea, ni siquiera estamos ocupando un ancho de banda generosa que vendría siendo los que dan ya las conexiones fijas y aún así bueno, estamos viendo que corre bastante la página que es lo que se prevé con todos los contés que va fragmentado y aparte de lo que está en los videos, también estarán incluidos propiamente cuando tenemos una investigación que tenga de cualquier forma podemos acceder a los contenidos de hecho en el buscador también nos pudo haber arrojado un video y estos videos no están arrojados propiamente en el sitio, están en YouTube entonces también de YouTube podemos tener la vida de regreso de hecho aquí tenemos otra forma de llegar a los videos, por ejemplo que te manda directamente ya a la página de YouTube, pero ve del sitio, más bien del centro aquí ya por ejemplo aquí está en primer lugar lo que ya vimos todo esto es parte del sitio bueno ya ustedes por más tiempo irán irán checando teatro en línea investigación investigaciones que es introducción en curso permanentes y concluidas y documentación documentación es lo mismo introducción en curso permanentes y concluidas por ejemplo un poco un poco de lo que hablaba Alberto ya todos estos proyectos relativamente se van se van adaptando para que ya corran sin ningún problema en este nuevo en este nuevo sistema aquí como por ejemplo seguramente estaba en directo que era previo a Flash ahorita ya está mirado totalmente en HTML lanzarlo entonces si se busca contenido interno de este proyecto también nos lo apoya a la página o sea no nada más lo del sitio sino también de cada una de las investigaciones y estas animaciones ya están corriendo en HTML ya las son técnicos pero ya no es nada de Flash ya todo es HTML entonces también se puede indexar y si yo busco contenido también nos voy a arrojar directamente lo de los proyectos bueno ahí están viendo un proyecto que está de alguna forma fuera de la página pero vinculado totalmente a todo esto accesamos desde desde nuestra desde nuestra web lo que yo por ejemplo comentaba de que va a ser esta página es un proyecto que siempre va a estar en crecimiento y siempre va a estar en movimiento es muy importante aquí tenemos en particular por ejemplo algo muy importante que ya tiene un espacio ya pensado que es el área de maestría que es un proyecto importante grande que se tiene aquí en el sitio no sé si si la idea es dos años obtener la maestría en línea y bueno entonces esta página también acercará parte de estas actividades que vamos a estar teniendo y también se puede abrir este blog de discusión y todo esto en esta página o los de discusión entonces lo importante es pasar una página de discusión a una página académica y de discusión y más de la página este es el concepto de esta nueva página interactiva exacto exacto lo que yo hice en el comentario en un principio esta es una página 100% interactiva no es solo de que tú acceses y veas simplemente la información que está ahí no bueno hablando ya de los foros de discusión ya tú podrás tener interactividad ya sea con los investigadores o en el caso de la maestría con maestros o bueno con otras personas que estén ahí ahí este pues picándole aquí a la página incluso mucho del contenido que se prevé para esta maestría es de todas esas publicaciones que se van subiendo de ahí mismo se va a tener para ir documentando todo esto entonces es ir dotando de herramientas documentos información que ahí mismo lo van a tener aparte que va a ser en acceso general para cualquiera pero la maestría se va a ir apoyando de toda esa información que se va a ir poniendo en línea pues bueno es bastante la información como para ya presentarles ahorita más creo que creo que ya cada quien tendrá tendrá el tiempo de picar y este pues ojalá y lo hagan también regularmente porque muy 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 pronto habrá cada vez más información entonces la idea es que vengan y regresen ya nada más algo que se nos pasó este sitio está pensado pensando en el usuario siempre tratando de ser como de estar muy cerca de los usuarios también de las redes sociales de la izquierda tenemos una postal que hemos estado es un proyecto que también la coordinación ha lanzado es una postal semanal en redes sociales para familiarizar a gente de teatro y más abajo tenemos abajo de la postal tenemos también un calendario de actividades en donde constantemente vamos a estar ahí insertando todas las actividades que el centro vaya presentando a lo largo del año al inicio del ciclo también en el home te puedo regresar al home Al inicio sería citro.bellastartes.gov.mx citro.bellastartes.gov.mx por ejemplo son los eventos que está lanzando el centro tenemos el ciclo el ciclo CSB tenemos el cuarto ciclo de historia del teatro mexicano y el simposium de CX el encuentro internacional de pedagogía teatral y el coloquio son proyectos que la nueva gestión está lanzando y este bander nos ayuda mucho a difundir las actividades estos banders son autoprogramables o sea se puede el Jogna nos permite meter una fecha y decir el día 20 de febrero quítalo por favor y solito se desactiva entonces son sistemas muy amigables pero bueno nada más era como para mencionar esas últimas funciones del sistema Muy bien antes de pasar a la sesión de preguntas y comentarios va a dar unas palabras el subdirector general de educación e investigación artística Jorge Gutiérrez Más primeras palabras y antes que ustedes hagan sus preguntas técnicas sobre el contenido sobre esta página quiero comentar dos cosas nada más me parece muy importante celebrar hoy dos acontecimientos uno la presentación de esta página de esta nueva imagen de la página que artigula los contenidos y la otra que es el inicio de una actividad que empieza el ciclo a organizar junto con el Centro Cultural del Bosque como ya lo mencionaron antes los últimos martes de cámaras sobre esta última parte me parece muy importante que las áreas de institutos se vinculen y que tengamos la posibilidad de ofrecer muchas más cosas los centros de investigación de las escuelas de las artes tienen todo el contenido rico importante y actual para que se pueda conectar con el público y este es un espacio maravilloso me parece muy interesante eso y creo que ustedes saben un camino que deberá repetirse por replicarse con otros centros de investigación y eventualmente con las escuelas sobre el primer tema sobre la página bueno les tuve con un buenos ojos que se renueve la tecnología y que se utilice plenamente las nuevas herramientas que se han explicado esta historia que si bien fue técnica parece interesante porque nos pone un poco a todos en cómo se construye esto y queda atrás de esto terminamente de usuarios creo que al mismo tiempo es el principio de un largo camino donde además es que esta página tiene que nutrirse permanentemente porque no hay una página estática y si estática se muere se cae y los usuarios lo determinan no es un asunto de evaluaciones sino de en concreto entra o no entra si la gente deja de entrar entonces están diciendo más que cuando hay un aplauso sin embargo además creo que lo interesante de lo que viene es que tenemos que hacer un trabajo mucho más coordinado para que ustedes están emitiendo esta formación teatral no solamente sea la parte de la investigación de la comunicación que es el centro que están haciendo tenemos que tejer una red estamos obligados a hacerlo con el instituto para que los temas se crucen si en teatro tenemos la educación de investigación de las compañías la compañía la coordinación de teatro de la escuela esto en este momento son nínsulas que están emitiendo contenidos todos bien todos de buena fe y todos con mucha emoción pero el siguiente paso en el cual la nueva administración de Bellas Artes ha puesto mucho interés y tenemos indicaciones concretas de avanzarse en el interés de individuo es de aprovechar plenamente la tecnología y articular toda la imagen del instituto poder ofrecer a los usuarios a los críticos a los estudiosos y al público en general contenido de calidad que cualquier persona que quiera entrar que tenga buscando algo muy específico buscando un autor o una revista o una publicación o simplemente queriendo saber algo de teatro o hasta pasar un rato creo que se haga mal que se lo hayan que trabajar entonces se le va a mucho lo que están diciendo ustedes me parece un gran arranque creo que esto debemos hacerlo en todos los centros y en todas las escuelas pero trabajaremos profundamente y ustedes son los cerebros técnicos del asunto para que hagamos esta transversalidad el instituto tiene que tener una oferta amplísima tiene todo el contenido tiene toda la riqueza de las personas de las obras de la creación y creo que todavía lo digo como crítica no estamos logrando comunicar en el público toda la empresa que se tiene esto me parece que es un buen paso en ese sentido yo les necesito reservar con los compañeros que me escuchan gracias podemos abrir la sesión de comentarios preguntas ahora sí ellos son capaces de contestárselas nosotros no nosotros no somos expertos en todas estas cosas pero si tienen alguna pregunta aquí están los expertos para contestarlas yo lo que sé bien es que también van a ocurrenciar mucho la información en redes sociales entonces mi duda es la mayoría de la gente cuando estamos en redes sociales difícilmente los amigos de ahí palentaron la página web estoy de acuerdo que van a llenar de contenido en las redes sociales y eso me parece un gran acierto para poder llegar de alguna manera con la cultura a la gente ¿cómo le harían para que si yo que estoy en redes sociales veo algún contenido diga ok me llama la atención y me voy a ir a la página web para seguir navegando? el facebook las redes sociales del sitio en que se hicieron hace un millón un par de años y hemos estado trabajando en ello la información que se publica constantemente en las redes sociales estamos buscando que se vincule con la página todo el tiempo entonces tratamos de manejar esta información de una manera simultánea iniciamos ya por ejemplo con las postales entonces esta postal que estamos viendo al lado izquierdo está en las redes sociales entonces en el momento que tú estás conectado a una red social cuando ves esta información si te interesa te vienes para el sitio o al revés el sitio te interesa la postal te vas al facebook entonces lo que estamos tratando de hacer es generar estos canales de comunicación y cerrarlos cada vez más para que el usuario no se extravíe y siempre esté como enterado de las actividades del centro y de la investigación por supuesto lo que se prevé ahorita estamos nosotros generando contenidos en redes sociales pero un poco la estrategia es que el día de mañana la página va a tener todas las herramientas para que ustedes puedan compartir lo que a la gente le resulte interesante entonces realmente la fuerza que queremos nosotros agarrar es que la propia gente comparta lo que le sea interesante porque realmente eso es la esencia de las redes sociales no lo que yo pueda compartir en facebook porque es un poco tendencioso sino la propia gente puede estar compartiendo nuestros artículos y la página tiene todas las herramientas para compartir solo un artículo o solo un investigador o solo una publicación y en ese sentido ir generando más contenido nuestra idea tampoco es llenar de información que a mí o en lo personal es molesto cuando yo me suscribo a algo en redes sociales y empiezan a mandar demasiado termina de convertirse en un spam o lo que hacemos entonces realmente el flujo que se pretende generar es que la propia comunidad sea la que difunda nuestro sitio y en ese sentido nosotros seguimos poniendo las alertas de qué es lo que está siendo relevante y es a lo que se está dando mayor fuerza digamos en esta portada es algo de nuestras oportunidades que tenemos programadas ¿no? Por acá no Ah, perdón y bueno también el hecho es que lo que va a haber en redes sociales es solo una pizca de lo que realmente está en la página la idea es que bueno lo que hay en redes sociales simplemente llame la atención para que tú vengas y te des cuenta de cuánto hay aquí y bueno por supuesto tratar de que siempre en la página haya algo fresco para si si por suerte para nosotros llegaste por qué alguien posteó o sea algo en redes sociales de nuestra página te llamó la atención regreses y veas que hay mucha más información que puede ser de tu interés Bueno hola buenas noches me da un enorme placer ver realmente este esfuerzo este resultado ya aquí en línea yo soy profesora de la escuela de teatro y me parece maravilloso porque hay una gran cantidad de trabajo de los investigadores compañeros de espacio y me parece valiosísimo que uno pueda referir a los alumnos a estas investigaciones porque siempre uno los está mandando y como que no se acabó el libro o ya no hay ya lo encuentran entonces a mí a mí en lo personal como profesora de la escuela de teatro me parece que es el paso adelante que necesitábamos para consolidar esta estructura de vida académica real que hay tanto tanto trabajo hecho por nuestros compañeros y investigadores que nos ayudan a nosotros que hoy por hoy tenemos investigaciones hechas por aquí mismo por nuestros compañeros y eso nos permite reivindicar incluso nuestro proyecto educativo también yo sí considero que esto es un paso en firme sobre lo que es la vida académica en escena y ya que sucediera de alguna manera que bueno esta herramienta se los agradecemos yo en lo personal les prometo que siempre estoy picando ahí un segundo para buscar para buscar y aquí hay un alumno que no me dejara pero exactamente muchas gracias muchas gracias a las autoridades muchas gracias al sitio y muchas gracias a todos los compañeros por su trabajo que no lo agradecen sería bueno que lo presentaran en la escuela me parece que sería excelente que se pudiera hacer la presentación en la escuela de teatro porque creo que esto nos da la oportunidad de tener más que un tiempo lo responde a vos también esta comunidad es como que hace muy la comunidad existente la idea es que crezca que todo mundo apoye para que bien lo dijiste ustedes ya tienen la oportunidad de referenciar a sus alumnos o compañeros no sé a un lugar donde ya va a estar toda la información esa es la idea yo no voy a cargar ni una de las autoridades para hacer cualquier otra vez sí, aquella es una pregunta bueno las redes son lo más efectivo que debería ser no solo vincularlos los creativos sino también vincularse otras instancias que manejan el índice de la propiedad los blogs se comunican y saben qué pasa y saben qué hay y creo que esa es la mejor pero lo que estoy diciendo las redes el que crezca en redes nos hace mejores y más enterados de todo lo que es esta gana de posibilidades de los artes y eso gracias también por todo el trabajo ahí un poquito a eso es lo que sucedió un poco bueno se ha venido estando con esta página que está de fuerza la visión del sitio se amplió nuestro poco de atención a nuestro nave son los jóvenes ya no es tanto a la gente que ya ha escrito que ha hecho sino de alguna forma ya vamos a todos los que se van acercando y es un poco que ellos están en redes sociales entonces era una vez de otra entonces teníamos que estar en ese camino y si el día de mañana ya no se llaman redes sociales es otra cosa bueno ya vamos entonces la idea es irnos actualizando porque bueno esa es la la función de la tecnología los usuarios anteriormente se veía que el usuario tenía que ir entendiendo el programa y era muy complejo hoy la tecnología es la que se debe adaptar a los usuarios y a los clientes y eso es lo que se busca por todo este tipo de accesibilidad en nuestra página anterior tenemos una sección de enlaces nosotros tampoco podemos abandonar de todos los sitios anteriores porque hay información todavía ahí que tenemos que ir como migrando pero en la sección de enlaces tenemos centros de investigación internacionales tenemos escuelas tenemos y esto va a aparecer en el sitio en el sitio doctor buenas tardes muy felices a todos gracias y felicidades por su trabajo yo tengo una inquietud yo estoy involucrada con la cultura con las escuelas universidades me han abierto las puertas para esa discusión y todo lo malo que hay hasta ahorita es que yo quería un material para la discusión o me lo daban ya mitad de mes o me hablaban la última semana de todo que lo pedían y ya no tenía caso porque difundía o ya se acababa hay algún proyecto algún una programación en el Instituto Nacional de Bellas Artes se acercaron a la CEP también a la Secretaría de Educación Pública para poder en secundaria preparatorias universidades escuelas particulares inclusive inter porque luego hay horas para niños pero es muy difícil que a veces uno quiera hacer discusión y no cuente con las herramientas y si las cuenta las cuenta con las herramientas entonces si habrá algún proyecto a futuro la única que la verdad pero a futuro para estar en contacto con la CEP porque ahora hay muchas escuelas que se llevan la computadora y después se les salen sitios todo y que también el estudiante y el maestro estén cerca para que en familia se pueda hacer porque quieren que la CEP conozca que no todos tienen la propia que se soplen las computadoras casas y la programación al tiempo en que está todo esa evolución de programas bueno eso que comentas es un objetivo enorme es un gran propósito que está desde la ley de Bellas Artes que ha sido muy difícil de cumplir y se ha cumplido en algunas épocas de una mejor manera que otras es el gran reto y eso rebasa las posiciones del sitio obviamente pero no del instituto con su conjunto y con todos los recursos que tiene de hecho ese es uno de los proyectos que tenemos que retomar esta enorme idea este gran objetivo este ideal no sé cómo decirle porque es algo que está en todos los programas de todos los exenios de todas las administraciones incide en la educación básica lograr que la educación de la agencia que está presente en la educación básica que en otros tiempos fue mayor y que aún se reduce básicamente a la música y a una música muy a una institución de música muy incipiente muy delicada esto sí es un objetivo sí es un propósito que los recursos que tiene el instituto en investigación y la educación en la educación inciden realmente en los partidos de educación básica es muy complejo porque es un universo enorme y hay que llegar por muchos lados tanto por una parte de las normales tanto por otra parte de los contenidos los consejos técnicos académicos de la CEP la CEP es un monstruo por decirlo así es un organismo muy grande donde es muy difícil decidir y donde también hay mucha resistencia al cambio pero les debo y tomo el torneo la palabra porque esto creo que es un objetivo del propio instituto y es un mandato además entonces por supuesto que vamos a trabajar en ese sentido porque donde podemos lograr un gran impacto además de que tengamos escuelas de iniciación además de que estén los CERACS escuelas profesionales que se hagan trabajo de divulgación en páginas de redes hay que irse directamente en los contenidos y eso no va a ser una cosa fácil pero estamos poniendo en nuestra vida si yo nada más puedo agregar que si nos buscas en nuestra página y quieres poner información o requieres que un investigador vaya de una planta etcétera eso lo podemos hacer desde ya o sea algo que podamos hacer desde el ciclo si no tendríamos que acudir a otras instancias pero gracias eso es una gran reflexión y eso es también por eso vamos a hacer el encuentro internacional de pedagogía teatral quizás para empezar a hacer un diagnóstico de cómo está la enseñanza de teatro en escuelas primarias secundarias preparatorias profesional y hasta en maestrías o sea queremos hacer un gran diagnóstico porque sabemos que hay un problema que no se ha resuelto o no se ha reflexionado suficientemente gracias para eso son las pedras que las que nos han enseñado yo pertenece al proceso directivo de la sociedad sobre la forma de teatro y digo si no hacíamos ahí un encuentro o una cosa así o un ejercicio que no solo si alguna otra pregunta comentario aprovechen que estamos esperando si sin tanta vuelta se tenía que escoger un gestor de contenidos no hay más porque institucionalmente todas se están normando todos los sitios oficiales y todos se tienen que hacer en yo una porque porque se prevé que el día de mañana cuando yo busque digamos en Bellas Artes que es como la casa que te ubica donde están todos los sitios yo busque se puede hacer una búsqueda global en todos los sitios tanto se vive se pone la lanza todos los que hay ahí y todos tienen que estar con la misma línea porque eso era la principal carencia que se ha venido detectando como hace dos años empezó la parte de todo el criterio que se puso pero se empezaron a normalizar muchas cosas en cuestión funcional y se eligió Yombla como se pudo haber elegido otro pero el hecho es que todos tienen que estar estandarizados para que si yo hago una búsqueda le arroje los mismos resultados y la comunidad se familiarice también con el tipo de resultados que nos arroje como se ordenan las páginas de hecho aunque se hizo un trabajo de diseño también estamos normatizados en cuestión de que todos debemos de tener una fleca de cierto tamaño los menús deben ir de cierto tamaño en cierto lugar en cierta posición entonces si tú entras a cualquiera de los sitios todos tienen la misma lógica por decir cada uno va teniendo esta fleca de diferente color pero todos personalmente deben de tener el buscador si son las redes sociales no deben ir arriba o sea hay un criterio al que nos tenemos que apegar y eso es con lo que se jugó y bueno ahí tratamos de potencializar qué era lo más rentable de este gestor de contenidos ¿no? de este CEMAS no sé si nos explique ¿no? Yo me la base también la pensamos como aparte de que es una sugerencia institucional necesaria yo creo para nosotros la base a fin de cuentas podemos después complementar algunos lenguajes o sea tanto PHP como XML y colgarnos de todos lados dentro del mismo sistema para generar motores de búsqueda para hacer pero a fin de cuentas YOMLA es nuestra como nuestra base del diseño y a partir de ahí ya exploraremos otros lenguajes bueno si no hay más preguntas comentarios podemos cerrar agradeciendo al licenciado Arturo Delgado Fuentes director del Centro Cultural del Bosque también a la coordinación de difusión del SITU a la SIEG Rebollo que es la que coordina también estos esfuerzos a este maestro Jorge Gutiérrez subdirector general de educación e investigación artística y a todos ustedes por haber venido les agradecemos también haber estado con nosotros en esta premier de la página que ya puede consultarse a partir de ayer a las 5 o 6 nos la liberaron o sea que ya la pueden consultar y acuérdense que está al 60% y en 3 meses 4 meses estarán al 100% todos los contenidos que ya teníamos en las otras páginas porque a lo mejor van a entrar a un lugar y van a decir es un fraude ya estaba todo no, está al 60% pero queríamos presentarla así porque ya teníamos programado y nos parece importante comenzar ya ponerla en circulación y los invitamos a otra cosa que yo vi si vieron fue una puesta a propósito leyó con papel después en su tablet después en el teléfono entonces para que vean que las tecnologías se utilizan yo en lo personal no me gusta leer en los teléfonos libros ni eso pero bueno hay gente que sí y vamos a estar en eso entonces nos invitamos a degustar una comida mexicana algo más algún anuncio de procedimientos bueno ya tenemos también preparada nuestra pequeña caja con la tómbola vamos a hacer algunas publicaciones del Citru y después bueno los invitamos a que degusten un poco de cochinita pibil y cerveza artesanal que están con nosotros cervezas de posteca y nada más un favor grandísimo no se puede ni comer ni beber fuera del recinto entonces si van a salir a tomar cigarritos solo salgan con su cigarrito pero todo lo que es comida y bebidas tiene que ser dentro del recinto por favor entonces bueno pues hacemos la rifa pues vamos a sacar papelitos para que vean que no hay trampa entonces les parece que el tercero sacamos tres y el tercero es el ganador y tenemos dos ganadores que no hay muchas gracias